Seguimos con más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, el PRM acaba de dar a conocer otro grupo de resultados de su elección de candidatos mediante encuesta. ¿Y qué me llama la atención de estas nuevas numeraciones que publica hoy el PRM? Señores, publicaron, atención, publicaron lo de Monseñor Noel, pero no publicaron el nombre. No han publicado el nombre de ningún senador. No han publicado el nombre de ningún senador. Vamos a comenzar con la lista que publica hoy de resultados de elección mediante encuesta de sus candidatos en diferentes demarcaciones, el PRM. El PRM agregó a la lista de los eleitos, a la provincia de Monteplata, ahí el senador que resultó ganador para ser candidato por el PRM es Pedro Antonio Tineo Núñez. Pedro Antonio Tineo Núñez será el candidato a senador del PRM en la provincia de Monteplata. Ahí está el candidato a senador por el PRM. Esta lista la dio a conocer esta tarde el PRM. Vamos a seguir con los candidatos. Ahí está el candidato a diputado en Monteplata. Jonathan Robert Contreras de Lorbe y Jafreisis Dolores de los Santos Reina. También está como candidato alcalde de Monteplata o alcaldesa. Altagracia Herrera, en Peralvillo Humberto García, en Sabana Grande de Boyá, Braudilio Bergal, alias Chico. Y en llamas a Ramón de los Santos Bisonó Rodríguez, Neno Bisonó. Seguimos con el caso de la Romana. En la Romana no hay candidato, no veo candidato a senador tampoco en la Romana. Pero sí veo que tienen diputado a Gualdi Modesto Batista y a Daina Manzano de los Santos. Alcalde en Guaymate, Andrés Valdés, Villahermosa, alcalde Eduardo Familia François Quiquilo. Y en la Romana, en la Caleta, Distrito Municipal, director Javier Ramírez Jiménez. En la provincia Montecristi, atención Montecristi. En Montecristi, el ganador para la alcaldía es Rafael de Jesús Jerez Castro, Jesús Jerez. En las Matas de Santa Cruz, para alcalde, el PRM llevará a Virgilio Reyes Montero Cruz Esteves, mozo. En Guayubín, el candidato alcalde del PRM será Julio César Molina Esteves, César Molina. En Pepillo Salcedo, el candidato alcalde sería Enércido Ambioris Mex Valdés, guarrio Mex. En la provincia de Dajabón, bueno, en Dajabón, que era donde aspiraba el amigo Salvador Holguín, aspiraba a senador, pero ahí no ganó él. El candidato alcalde, el que ganó para candidato a senador por el PRM en Dajabón, es Manuel María Rodríguez Ortega, alias Ney Rodríguez. Y el candidato a diputado es Adelson de Jesús Rubén Contreras, Tony Bencoa. En partido, el candidato alcalde será Ramón Amable Peña Bueno. En El Pino, el candidato alcalde es Ansoni Nicolás Valerio Peralta. En restauración, el candidato alcalde es Carlos Daniel Fontanilla Ferreira. Daniel Fontanilla, en Dajabón, el candidato alcalde es el mismo alcalde, Santiago Riverón Arias. En Loma de Cabrera, el candidato alcalde será Carlos Juan Rodríguez Bello, alias Fran Rodríguez. En la provincia de San Juan, tampoco se da a conocer el nombre de ningún candidato a senador, pero sí se publican los nombres de los candidatos a diputado, Elvira Corporal de los Santos Lebrón y también Franklin Ramírez de los Santos Ramírez. Estos son los dos candidatos a diputado que ganaron en las elecciones mediante encuesta del PRM. En Boichío, el candidato alcalde será Domingo Susana Abreu. Y en las Matas de Farfán, el director de ese municipio, el candidato alcalde será Eva Josefina Aibar Fortuna. En la provincia de España, candidato a senador de la provincia de España, Carlos Manuel Gómez Ureña, es el ganador de la provincia de España para candidato a senador por el PRM. Candidatos a diputados, hay tres. Robiso Antonio Santos Rodríguez, José Miguel Ferreira Torres Ferreira y Shirley Antonia López Félix. Candidato alcalde de Cayistano Germosén, Cayistano Germosén será Julio César Abreu Cáceres, Julio Abreu. En Moca, en el distrito municipal de Juan López, el Mamey, será candidato a director Alberto González Guzmán. En Jamajo al norte, el candidato alcalde sería Oscar Concepción Martínez Flete. Pasamos a la provincia Independencia. Ahí, en Jimaní, candidato alcalde Laureano Santana Cuevas. En Jimaní, en El Limón, candidato a director Antonio Vinicio Cuevas. En Duberge, candidato alcalde Francisco Peña Guzmán. En Poster Río, candidato alcalde Máximo Florian Sierra. En Mella, candidato alcalde Carlos Rodríguez Matos Peña Rodrigo. Pasamos ahora a la provincia Monseñor Noel. Hay que adotar que en la provincia Monseñor Noel se está esperando la decisión de cuál será el candidato a senador. Pero todavía, todavía no se publica. Aquí está Monseñor Noel. En Piedra Blanca, candidato alcalde Pedro Contreras Burgos Radamés Contreras. Y en Bonao, el mismo alcalde que está ahora, va por la reelección. Esos son los datos que se dieron de la provincia Monseñor Noel. Todavía no sabemos cuál es el candidato a senador por esa provincia. En la provincia de Barahona, en la Ciénaga, candidato alcalde José Francisco Moreta Félix. Y en la provincia de Sánchez Ramírez, en Villalas Mata, Angelina, candidato a director Pedro Reyes Jerez Ñapo. Y en Castillo, de la provincia de Duarte, candidato alcalde Fauris Manuel Vélez Villorio, o Victorio. Esto es Foto Vélez, el candidato alcalde allá en Castillo. Esas son las publicaciones que ha hecho hoy el PRM, pendiente todavía conocer cuál sería el candidato a senador de la provincia. Monseñor Noel, seguimos esperando, esperando pacientemente a que el PRM decida, decida cuál va a ser su candidato a senador en la provincia. Monseñor Noel, ay, 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 qué cosa esta es, cómo es que anda la cosa en el PRM. Seguimos con más.